Un avance significativo y con una inversión en obras civiles que superan los 16 mil millones de pesos, avanza a pasos agigantados la construcción del CEFAM provisorio 18 de septiembre de Punta Arenas, ubicado en el patio del Liceo María Betty. Las obras fueron visitadas en estos días por el gobernador regional, Jorge Flíez, y la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yañez, y ya cuentan con un 42% de avance de los modulares provisorios y un 3% de avance global. El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flíez, se refirió a estas obras. Felicitar el trabajo que está haciendo acá el Servicio de Salud junto con la empresa que se adjudicó este proyecto. Quiero mencionar que aquí es de una logística gigantesca. Estamos no solamente construyendo un CEFAM que el 18 de septiembre, como saben ustedes, está ampliamente por años esperado, sino que se están construyendo dos edificios. Uno que es modular y transitorio desde el punto de vista de atención sanitaria. Nosotros esperamos que no sea muy transitorio desde el punto de vista de infraestructura y ojalá se pueda reutilizar en otro objetivo después de que tengamos el CEFAM nuevo del 18, porque acá hay una inversión muy importante. Son 900 metros cuadrados más grandes que el actual CEFAM. Son 40 módulos que van a estar trabajando acá y en ese aspecto mencionar que de los 40 contenedores, 24 son de atención directa, son box de atención, eso significa más box que los que tiene el actual CEFAM. Son una inversión de más de 16.000 millones de pesos y como les digo que esto, y lo decía la directora, va a estar, esperamos terminado en el mes de octubre y hacia final de año, noviembre esperamos, estar trasladado al CEFAM y empezar la demolición y la construcción del CEFAM nuevo. Este es un esfuerzo gigantesco, ustedes saben que estamos a puertas también de entregar el Thomas Fenton y estamos en trabajo con vivienda y con salud para identificar los terrenos de lo que van a ser las reposiciones y los nuevos CEFAM. El CEFAM en el lado sur, por ejemplo, que va a complementar al Damianovich, el nuevo CEFAM que va a complementar al Mateo Bencour y probablemente en Natal es también una reubicación del CEFAM actual, o sea, el esfuerzo que se está haciendo en salud más a otros proyectos de envergadura que están en el convenio de programación, que han sido respaldados por este consejo regional, para nosotros es una tremenda, tremenda oportunidad. Quiero agradecer también a los consejeros, ahí ha estado la Comisión de Salud permanentemente atenta y tenemos también una reciente conversación con la directora, tanto con la ministra como el subsecretario para seguir avanzando en este ámbito. La intervención definitiva consiste en la construcción de una infraestructura de 3.294 metros cuadrados en la misma localización del centro de salud familiar existente, de tres niveles, incluido un zócalo con áreas de atención clínica a recintos comunes, áreas de apoyo técnico, área administrativa, áreas de servicios generales y un servicio de atención primaria de urgencia. La directora del Servicio de Salud de Magallanes, Verónica Yañez, se mostró conforme con el avance de las obras y del trabajo que ha realizado la constructora Salfa, quien se adjudicó las obras y el trabajo de la Subdirección de Recursos Físicos del Servicio de Salud Magallanes. Estamos muy contentos de efectivamente corroborar en terreno que el avance de las obras va de acuerdo a la planificación y en definitiva el día de hoy ya tenemos instalada la totalidad de los containers que darán uso los profesionales del Cefam 18 a partir, esperamos, sin contratiempos desde el mes de octubre, noviembre, donde ya puedan trasladarse estas dependencias y empezar a trabajar. No hemos tenido ningún contratiempo, más allá de las situaciones iniciales que aún así permitieron que las obras siguieran avanzando en maestranza y hoy día dar resolución a esto, concretamente con avance y contar con estos eventuales 24 voces de atención que albergarán estos profesionales técnicos auxiliares del Cefam 18. Este Cefam va a realizar las mismas atenciones que realiza actualmente, son atenciones de orden clínico ya, incluso tiene más superficie este modular que el actual Cefam, por lo tanto también vamos a aumentar un poco de la resolutividad, vamos a contar con atenciones clínicas médicas, auxiliar de enfermería, también vacunatorio, entrega de leche, en fin, rehabilitación, las mismas prestaciones que se entregan habitualmente. Lo que sí, los voces de atención dental, vamos a hacerlos en los carros dentales aledaños al establecimiento, ahí se está buscando un lugar más apropiado, cercano, pero la totalidad prácticamente de las atenciones que hoy se brindan en el Cefam se van a entregar en estos dispositivos modulares. El establecimiento de salud provisorio contará con una estructura prefabricada modular que cumple con todas las normativas técnicas y sanitarias básicas para dar continuidad a las atenciones de salud. Mientras se ejecutan las obras civiles del nuevo recinto, posterior a la demolición del actual establecimiento, el edificio provisorio tiene un plazo de ejecución de 200 días corridos.